Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad. Powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Cuando el salmista nos invita a bendecir a Jehová desde todo nuestro profundo ser, es una adoración, es una bendición que tiene que salir de dentro de nuestros corazones, porque tenemos que tener corazones agradecidos. Por eso, cuando Él dice que Él llena nuestra, que Él corona de favores y misericordias nuestra vida, es porque tenemos que entender que aún cuando estemos pasando por momentos difíciles, Él tiene coronas para nosotros, coronas de bendición. Por eso, hay una serie de coronas celestiales, a las cuales vamos a referirnos en esta noche, para hacernos ver que los beneficios celestiales son mayores que los beneficios terrenales. Que lo que vamos a ganar en el cielo es mayor que lo que vamos a perder aquí en la tierra, porque casi siempre miramos aquí en la tierra a base de lo que perdemos, a base de lo que no tenemos, cuando realmente tenemos que entender que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ganancia en el cielo, tenemos bendición y hay coronas para nosotros. ¿Qué son las coronas celestiales que los creyentes pueden recibir en el cielo? Una corona es un ornamento usado por los reyes como símbolo de autoridad, como símbolo de honor. Y el mismo Jesucristo en la tierra fue coronado, aun cuando sabemos que su corona fue una corona de espinas, pero en aquella coronación, Él, su sangre fue derramada para darnos bendición a nosotros, porque aquella sangre derramada lo que demostraba era la muerte de un inocente quien nos iba a dar salvación y ya a través de ese sacrificio de Jesucristo obtenemos la bendición de la salvación, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesucristo fue coronado para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades y Él tiene el control de nuestra vida. Hay coronas que se le llama la corona incorruptible, la corona del regocijo, la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria, la corona de la vida y la corona de la victoria. La palabra griega para traducir la corona es Estéfanos y Estéfanos es de donde sale la fuente de la palabra Esteban. Sabemos que Esteban fue un mártir del Señor, él murió por la causa de Cristo, fue martirizado, pero allí en aquel momento que Esteban estaba muriendo, estaba siendo martirizado, allí miró a los cielos y vio la gloria de Dios. Miró hacia los cielos y allí vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y allí pudo ver que él le esperaba un momento, un lugar mejor, un lugar especial. Por eso podemos decir que es una representación también del mérito de la victoria. Esteban en aquel momento fue victorioso. Esteban en aquel momento pudo decirle al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, igual como lo hizo Jesucristo, no le tomes en cuenta sus pecados, porque sabía que él, aún como mártir, estaba en representación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Las coronas fueron usadas en la antigüedad como en los juegos griegos. Una corona o una guirnalda de hojas, se le daba a aquel que salía vencedor, aquel que llegaba a la meta en primer lugar, se le ponía esa corona, pero aquella corona era una corona que se corrompía, era una corona que no era duradera. Este honor atlético se utiliza en sentido figurado en el Nuevo Testamento. De las recompensas celestiales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él promete que aquellos que le son fieles les dará coronas. Por eso, en este tiempo, la palabra que escuchamos es corona virus. Pero el corona virus que estamos escuchando es una amenaza para quitarnos tal vez todo lo que tenemos aquí en la tierra, porque podemos estar perdiendo nuestro trabajo, podemos estar perdiendo nuestra salud, podemos aún estar perdiendo nuestra vida. Y ese corona virus lo que es, es una amenaza para nuestras vidas. Pero qué bonito que podemos entender que aún cuando el corona virus viene a nuestra vida para quitarnos la paz y la tranquilidad, tenemos una corona incorruptible en los cielos. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 25, dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Porque nosotros estamos llamados a correr una buena carrera, a correr en este tiempo de dificultad. Tenemos que correr a la presencia del Señor. Tenemos que entender que nuestra meta final es llegar a la presencia de Dios, donde Dios nos va a dar una corona incorruptible. Corramos de tal manera que obtengamos la corona incorruptible. Jesús nos urge a no guardar nuestros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19. Lo que Jesús nos quiere decir es que tenemos que darle más importancia a las cosas espirituales que a las cosas materiales. Podemos ver el ejemplo del siervo Job. Job, un hombre rico, un hombre de prestigio, un hombre que lo tenía todo en sus tiempos, pero en un momento dado Satanás le quitó todo. Y en aquel momento que se le iba quitando todo, en aquel momento él entendía que todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Y podía decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová, porque los beneficios que recibimos son beneficios del cielo. Job entendía que todo lo que él tenía eran bendiciones de Dios. Eran bendiciones que llegaban desde los cielos. Esto que Pablo, cuando Pablo habla en el libro de Corintios, lo podemos ver de una manera análoga, porque él habla de unas hojas que se le daba al deportista, que eran quebradizas y que se descomponían. No así la corona celestial, la perseverancia fiel gana una recompensa celestial, que es una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. En otras palabras, todo tesoro que nosotros pongamos en los cielos no va a ser corrompido. Todo tesoro que nosotros sembremos en los cielos va a esperar por nosotros, porque son las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra de las amenazas del coronavirus es la amenaza de quitarnos el gozo como cristianos, porque cada cristiano tenemos que tener el gozo, el gozo del Señor en nuestra vida, el gozo de la salvación. La corona de regocijo es una de las coronas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso podemos leer en 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19 de esta manera, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona del que me gloríe? No lo soy vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4, regocijémonos en el Señor siempre. Y fíjense que cuando él dice regocijémonos en el Señor siempre, es que tenemos que tener el gozo del Señor aún en los momentos de adversidades, que tenemos que tener el gozo del Señor aún en los momentos difíciles, aún cuando estemos perdiendo todo, aún cuando no tengamos trabajo, aún cuando tal vez no tengamos nada que comer, porque entendemos que le servimos a un Dios que suple, a un Dios que prometió que el justo va a recibir de él sus bendiciones. Porque él dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso tenemos que entender que hay abundancia de bendición de nuestro Señor Jesucristo, porque él es misericordioso y hace llover sobre nosotros sus bendiciones. Como cristianos tenemos más razón para alegrarnos en la vida que todos los demás que no tienen a Dios. La corona del regocijo será nuestra recompensa, donde Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, en esta tierra todo es pasajero, pero en el cielo todo es eterno. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Una corona en la cual nosotros nos regocijemos en su presencia. Por eso el libro de Neemías, capítulo 10, verso 8, dice de esta manera y nos hace una exhortación. No estés triste, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso no tenemos por qué entristecernos. No tenemos por qué decirle, cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué todas estas cosas? Solo tenemos que decirle, Señor, te adoramos y te bendecimos. Porque tú tienes beneficios para nosotros. Y sabemos que tu gozo es nuestra fortaleza, porque tú estás a nuestro lado. El salmista en el capítulo 16, verso 10, dice de esta manera, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Por eso queremos en este momento hacer un clamor. Un clamor hacia los cielos para que nos mantengamos firmes en esta situación. Para que nos mantengamos firmes porque tenemos que entender que aún cuando lo perdamos todo aquí en la tierra, tenemos una corona incorruptible que Dios tiene preparada para nosotros. Que tenemos que mantener el gozo del Señor en nuestra vida. Que tenemos que mantener ese gozo que es nuestro regocijo. Que es nuestra fortaleza. Que es nuestro aliento de vida. Porque es el gozo que viene de la presencia de Dios en nuestra vida. Señor, te adoramos. Señor, clamamos a ti nuevamente, dándote gracias, honrando tu nombre, Señor. Sabemos, mi Dios, que en este mundo hay momentos de aflicción. Hay momentos de dificultades, Señor. Y como iglesia nos ha tocado vivir un tiempo difícil, tiempos malos, Señor. Sabemos, Señor, que estas son señales que son anunciadas en tu palabra, Señor. Y nosotros, como iglesia, tenemos que estar apercibidos. Nosotros, como iglesia, tenemos que estar alerta. Por eso, mi Dios, yo te pido que seas tú manteniendo en nosotros el gozo de la salvación en nuestra vida. Entendamos, Señor, que aun cuando lo perdamos todo aquí en la tierra, no te perdemos a ti. Porque tú habitas en nuestra mente. Tú habitas en nuestro corazón. Y un día vamos a ser levantados hacia los cielos. Y allí vamos a estar en tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y allí tú vas a estar esperándonos, Señor. Con coronas incorruptibles, Señor. Con una corona de gozo, Señor. Oh, Señor, que va a llenar nuestras vidas de una manera que vamos en todo momento a adorarte y a glorificarte a ti. Porque eres merecedor de la gloria y de la honra. Por eso, mi Dios, yo te pido por cada uno de los que nos están escuchando. Yo te pido, Señor, que tú llegues a la necesidad de ellos. Yo te pido, mi Señor, que tú mires sus corazones. Tú mires sus angustias, Señor. Yo sé que hay momentos que las cosas se ponen difíciles, Señor. Pero qué bueno, Señor, que podemos confiar en un Dios. Que en los momentos que las cosas se ponen difíciles, allí tú las haces fáciles. Porque no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, Señor. Por eso podemos clamar en esta noche. Hacer este clamor con la confianza, Señor. Que tú tienes cosas mejores en los cielos, Señor. Que tu gozo, Señor, está con nosotros todos los días, Señor. Para que así nosotros vivamos, Señor. Como buenos representantes tuyos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Nombre sobre todo, nombre. Aquel que fue coronado aquí en la tierra con una corona de espinas. Pero aquella corona de espinas era para darnos redención. Para darnos salvación. Para librarnos, Señor, de toda enfermedad. De toda dolencia, Señor. Porque por tus llagas somos curados. Por eso, Señor, en este momento yo te pido, mi Dios. Que si hay alguno enfermo de los que nos están escuchando, Señor. Algún familiar de ellos, Señor. Tú, Señor, envíes tu palabra de poder. Tú que tienes el poder para declarar y decretar las cosas que no son como si fuera. Señor, tú envíes esa palabra de sanidad, Señor. Y que esa sanidad llegue a los cuerpos enfermos. Para que así, mi Dios, también los que están enfermos reconozcan que tú eres el Dios que bendices. El Dios que corona de misericordia su vida, Señor. Y ellos puedan decir, como dice el salmista, bendice, alma mía, Jehová. Bendícelo por todos los beneficios que tú nos das. Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. El coronavirus nos ha hecho dudar a veces de la justicia de Dios como iglesia. Porque pensamos, ¿dónde está la justicia de Dios? Cuando hablamos de un Dios justo. Pero tenemos que ver que como Dios justo, Dios trae al mundo estas pruebas y estas luchas. Para que el mundo se torne a Él. Para que el mundo entienda que necesitamos de Él. Estaba escuchando a un gobernador que ha sacado a Dios del panorama de esta situación. Y él dice que no necesitamos a Dios para resolver este problema. Yo le puedo decir que tal vez para la situación de enfermedad no necesitamos a Dios. Porque tal vez los científicos tienen las capacidades para hacer un antídoto para este coronavirus. Pero sí yo le puedo decir a Él que hay un virus en nuestra vida y en el mundo que solo Jesucristo lo puede quitar. Que solo la sangre de Jesucristo tiene el poder y es el virus del pecado. Por eso nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros como iglesia tenemos el beneficio de la corona de justicia de Dios. Según de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice de esta manera. Por lo demás me es guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Nosotros como iglesia estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia debemos estar clamando si ven Señor Jesús porque entendemos que aquí en el mundo no vamos a obtener la justicia porque el hombre es injusto. Pero delante de la presencia de Dios vamos a recibir la justicia de Dios porque Jesucristo pagó por nuestra justicia. Jesucristo por medio de Jesucristo somos declarados justos aun cuando éramos pecadores. Por eso ahora Dios nos ve a través de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario nos ha hecho herederos de la corona de justicia. Heredamos de esta corona por la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo no podemos obtener esta corona debido a que está poseída en justicia y no adquirida a través de las fuerzas y el engaño humano que son las coronas terrenales. Es una corona eterna prometida a todos los que aman al Señor y esperan ansiosamente su venida. A través del desaliento, la persecución, el sufrimiento e incluso la muerte sabemos ciertamente que nuestra recompensa está en Cristo Jesús en la eternidad. Porque todas esas cosas van a venir a nuestra vida. Pero qué bueno que podemos confiar en que hay una corona de justicia para cada uno de nosotros. Esta corona no es para aquellos que dependen de su propia justicia. Tal actitud crea solo la arrogancia y el orgullo, no un deseo de buscar a nuestro Señor y Salvador. Otra de las cosas que estamos viendo es que la gente está muriendo. Mucha gente está muriendo en estos tiempos por esta plaga. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿están preparados las personas que están muriendo para estar en la presencia de Dios? ¿Han aceptado al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo obre esa obra de redención en su vida? Para que ellos puedan tener justicia. Por eso, otra de las coronas que Dios tiene preparada para nosotros es la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a palpar su gloria. Vamos a verlo tal y como Él es. Porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Que nosotros un día estemos en su presencia y podamos ser coronados con su gloria. Podamos ser coronados con su presencia. Y como dije anteriormente, en su presencia hay plenitud de gozo. La palabra gloria es una palabra interesante. Refiriéndose a la propia naturaleza de Dios y a sus acciones. Conlleva su gran esplendor y brillo. Recordemos a Esteban que al mismo tiempo de ser lapidado hasta la muerte, fue capaz de mirar al cielo y ver la gloria de Dios. Esta palabra también significa que la alabanza y el honor que le damos a Dios es lo que debemos por la persona que Él es. Jesucristo es merecedor de toda gloria y alabanza. Jesucristo es merecedor de todo que todo nuestro ser se derrame delante de Él. Y que nosotros le demos a Él la honra que Él merece, porque Él es merecedor de gloria. Los creyentes son increíblemente bendecidos al entrar en el reino y recibir la corona de gloria. Recibir la misma semejanza de Cristo mismo, como Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo vuelvo a repetir. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es la corona incorruptible de gloria, porque cuando estemos en la presencia de Dios, Dios se va a manifestar a nuestra vida tal y como Él es. Por eso en este momento queremos hacer otro clamor, un clamor donde le pidamos al Señor que nos ayude a mantenernos firmes y que nada nos haga apartarnos de la justicia de Dios, del amor de Dios que es a través de Jesucristo, que nos va a dar una corona incorruptible de gloria en su presencia. Señor, regresamos a ti dándote gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos da tu justicia, Señor. Nosotros no merecíamos, Señor, la salvación. Nosotros estábamos condenados a muerte. Nosotros, Señor, estábamos señalados, Señor, para morir, pero tú tomaste nuestro lugar. Tú, Señor, en la cruz del Calvario moriste por cada uno de nosotros, para que hoy, Señor, nosotros seamos declarados justos delante de nuestro Padre Celestial. No por nuestra propia justicia, Señor, sino, Señor, por tu justicia imputada en nuestras vidas, Señor. Porque esa justicia, Señor, llegó a nuestra vida en el momento en que nosotros te hemos aceptado como el Señor y Salvador. Por eso, mi Dios, hoy yo te pido, mi Dios, que tú toques los corazones de los que nos están escuchando. Y si hay alguien, Señor, que no conoce tu justicia, Señor, que no ha aceptado, Señor, el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, tú le toques, tú le toques y le inquietes, Señor, a aceptarte a ti, Señor, como Señor y Salvador, para que se acerquen a ti, Señor. Tu palabra dice que el que se acerque a ti, tú no lo echas fuera. Por eso podemos llegar a ti confiando, Señor, entendiendo, Señor, que tú tienes una corona, Señor, incorruptible, una, Señor, una corona de gloria en nuestra vida, para nuestra vida, Señor, cuando estemos en tu presencia. Y sabemos, Señor, que en tu presencia vamos a tener un gozo, Señor, que vamos a adorarte y glorificarte en todo momento, Señor, porque sabemos, mi Dios, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso, mi Dios, yo en el día de hoy, Señor, oh, Señor, te pido que seas tú bendiciendo, que seas tú, Señor, inquietando los corazones, que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural y especial en la vida de cada uno, Señor, de los que van a ser salvos, Señor, de los salvos, Señor, de tu iglesia, Señor, para que ellos tengan nuevas fuerzas, Señor, para que ellos puedan elevar, Señor, Señor, como las águilas a tu presencia, Señor, porque en tu presencia, Señor, ellos van a sentir que tú no los has dejado solos, que tú estás con ellos como poderosos gigantes, Señor, que tú estás a nuestro lado, Señor, fortaleciéndonos, cuidándonos, velando por nosotros, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias. En este momento vamos nuevamente a escuchar un cántico de adoración. Digno de recibir toda adoración Digno de recibir esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Cristo Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo No hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Yo vivo por ti Yo vivo por ti Como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Cristo Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual No lo hay Cristo No hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Digno de entregarte mi corazón Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor Amor al mundo Amor al mundo Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Amor al mundo Allí estoy seguro Mi confianza está en ti, Señor Y no seré movido Yo construiré mi vida en tu amor Ahí estoy, Señor Mi confianza está en ti, Señor Y no seré un saludo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Y no seré movido Y no seré movido Yo construiré mi vida Yo construiré mi vida There is no one like you There is none beside you Open up my eyes Ojos, Cristo Y quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor Llevar tu amor al mundo Llevar tu amor al mundo Tú eres mi roca fuerte Y en ti confío En ti confío Y en ti confío En ti confío Yo construiré mi vida Yo construiré mi vida Y en ti confío Y en ti confío Y en ti confío Oh, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Y llevar tu amor al mundo Santo, Santo, Santo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Y llevar tu amor al mundo Aunque el coronavirus amenace Con quitarnos todo lo que tenemos Nuestras riquezas, nuestra paz Y nos llena de ansiedad Y aún amenaza con quitarnos la vida Tenemos que entender Que aún cuando perdamos la vida Aquí en la tierra Hay algo que no nos puede quitar Y es la vida eterna Por eso nosotros también vamos a ser coronados Con una corona de vida Apocalipsis capítulo 2 verso 10 Dice de esta manera No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probado Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Es una promesa de Dios La promesa de la vida eterna Porque cuando el hombre pecó El hombre comenzó a morir Desde que nacemos Comenzamos a morir Desde que nacemos Comenzamos a nuestra vida a apagarse Pero cuando llegamos a Jesucristo Y le rendimos nuestra vida a Él Él prometió Que iba a tener vida eterna Él prometió Que iba a levantar nuestros cuerpos Y íbamos a estar en su presencia eternamente Por eso cuando Jesucristo Salió de la tumba Hoy hay una tumba vacía Una tumba que es Un testimonio silente De que Cristo resucitó Y ese testimonio grita A voz viva Cristo vive Él resucitó Pero Él resucitó Para darnos vida eterna Porque un día va a coronarnos Con la corona de vida Esta corona Es para que todos Para todos los creyentes Pero es especialmente importante Para aquellos que padecen sufrimiento Para aquellos que pasan Por momentos de dificultades Para aquellos que Son los valientes Que afrontan Las persecuciones Por Jesús Hasta la muerte En las escrituras La palabra vida A menudo se utiliza Para mostrar Una relación correcta Con Dios Jesús dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que tengan Vida En abundancia Porque en Cristo Jesús Hay vida En abundancia Al igual que el aire Los alimentos El agua Son vitales Para la vida física Jesús es vital Para la vida espiritual Porque Jesucristo mismo Lo dijo Sin mí Nada podéis hacer Por eso Es que Él ofreció Su vida Él ofreció Su carne Ofreció Su sangre Para que nosotros Tengamos vida Eterna En Él Y un día Vamos a ser coronados Con la corona De vida Terminará Nuestra vida Terrenal Pero tenemos La promesa Increíble Para todos Aquellos que ven A Dios A través de Jesús Y esta es la promesa De que Él nos Va a dar Vida Eterna Pero cuál es El propósito De todas Esas coronas La Biblia Me habla En el Apocalipsis Capítulo 4 Verso 10 Y verso 11 El propósito Con el cual Vamos a ser Coronados Y dice Y los 24 ancianos Se postraban Delante De aquel Que está sentado En el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Y echan sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron Creadas Porque nosotros Estamos llamados Para nosotros Adorar a Dios Para reconocer Que Jesucristo Es el Señor Que Él es merecedor De toda gloria Y de toda honra Por eso Cuando comenzamos Con el Salmo 103 De esta manera Diciendo Bendice Alma mía Jehová Bendiga Todo mi ser Tu santo nombre Bendice Alma mía Jehová Y no olvide Ninguno De sus beneficios Hermanos Estamos llenos De beneficios El servirle A Dios Es beneficio Para nosotros Beneficio espiritual Beneficio Eternar Beneficio De que nada Nos va a faltar Y sabemos Que todas las cosas Obran Para los que están En Cristo Jesús Para bien Por eso podemos Confiar en Cristo Jesús Jesucristo mismo Dijo Sin mí Nada podéis hacer Por eso Hoy Hoy podemos Adorar y bendecir El nombre de Dios En todas nuestras Circunstancias Hoy podemos Rendirle a Dios La gloria Y la honra Hoy podemos Decirle a nuestra alma Alma mía Adora Jehová Por todos Tus beneficios Por todas Las misericordias Que Dios Ha tenido Con nosotros Porque Él es quien Rescata Del hoyo Nuestra vida El que nos Corona de favores Y misericordia Por eso hermanos No deje De confiar En el Señor Siempre mantenga Su esperanza En Cristo Jesús Siempre manténgase Conectado A los cielos Porque sabemos Que un día Todas estas cosas Pasarán La palabra Dice el cielo Y la tierra Pasará Pero no su palabra Y la palabra De Dios Es bendición Para nosotros Por eso Mantengámonos Confiando en el Señor En todo momento Y en toda tribulación Porque un día Él va a coronar Nuestras vidas Él va a coronar Nuestras vidas De gloria Él va a coronar Nuestra vida De justicia Porque es Su promesa Oramos Señor Te damos gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque podemos Confiar en ti Y entendemos Señor Que tú estás En control De nuestra vida Señor Tú estás Señor Como poderoso gigante A nuestro lado Señor Y yo sé que nada Ni nadie Nos va a poder Mover Señor Tu palabra dice Señor Que los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Y hoy nosotros Permanecemos En la roca Que es Cristo Jesús Hoy Señor Nosotros Permanecemos En las enseñanzas De Cristo Jesús Y Él prometió Vida eterna Para nosotros Él prometió Que un día Vamos a estar En su presencia Él le dijo A los discípulos Que le convenía Que él se fuera Porque donde Él iba a estar Él quería Que ellos estuvieran Por eso él fue A preparar morada Y un día Vamos a estar En tu presencia Un día vamos A vestirnos Como reyes Y sacerdotes Vamos a ser coronados Pero para darte Gloria y honra A ti Señor Por eso yo te pido Mi Dios Yo te pido Bendición Bendición Para cada uno Señor De los hermanos Que hoy se conectaron Señor Ayúdales Ayúdales a entender Que tú no los has Dejado solos Que tú estás A su lado Señor Gracias papá Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Ahora le dejamos Con unos anuncios De nuestra iglesia Dios les bendiga Gracias por acompañarnos El día de hoy Nos alegra Que tú hayas sido Parte de nuestro servicio De adoración a Dios Estos son los anuncios De senda Más recientes Que no te quieres perder Más recientes Más recientes Más recientes Para más información de nuestra iglesia, visita iglesiacenda.org. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo Palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa Palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo Palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarte a otros a recibir esta poderosa Palabra por hacer una donación al visitar este link.